que tal amigos como están les saluda William Jondek y bienvenidos a un nuevo vlog de mi canal bien, nos encontramos ahora en el aeropuerto internacional de Bogotá, El Dorado hemos salido desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima porque nos vamos hacia España hemos tenido una pequeña escala aquí de algunas cuantas horas en la cual estamos descansando, aprovechar para comer algo porque el vuelo hacia Madrid es más de 10 horas entonces, sí, hay que recargar energías, ¿correcto? muy bien, vamos a empezar entonces una nueva aventura esta vez por el viejo continente vamos a hacer un eurotrip que va a incluir conocer varios países, varias ciudades como en España, Madrid, Barcelona también vamos a ir a Francia, conocer París Alemania, Berlín y finalmente vamos a terminar por Venecia y Roma vamos a estar un mes aproximadamente viajando en Europa recorriendo el viejo continente es la primera vez que vamos a ir a ese continente a estos países pues estamos muy, muy emocionados entonces, pues vamos a esperar nos quedan un par de horas todavía por acá vamos a recorrer un poquito y bueno, nos vamos a encontrar ya cuando lleguemos a Madrid al aeropuerto internacional de Barajas en Madrid para empezar una nueva aventura entonces, en esta ocasión por el viejo continente muy bien chicos, nos vemos hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? después de 9 horas de viaje aproximadamente desde Bogotá acabamos de llegar al aeropuerto internacional de Barajas en España muy bien, bien acabamos de bajar del avión por ahí están los aviones todavía como podemos ver el aeropuerto es enorme como lo esperábamos y pues vamos a ir ahora a recoger nuestro equipaje y a pasar por migraciones así que hay que cruzar los dedos porque nunca se sabe con migraciones sobre todo para nosotros que venimos de Latinoamérica ¿no? así que esperemos que nos vaya todo el bien para ya poder ver cómo ir hacia el centro de la ciudad y a nuestro hospedaje vamos a ver qué formas de transporte de las que hemos averiguado podemos utilizar aquí así que vamos para allá chicos nos vemos en unos momentos muy bien chicos ya estamos aquí recogiendo nuestro equipaje ha sido la verdad bastante tedioso poder llegar hacia aquí el aeropuerto es enorme tenemos que tomar un tren primero que nos lleva desde migraciones hasta otro punto subir escaleras bajar pero todo está bastante señalizado así que no es complicado llegar ¿no? nos preocupaba migraciones y en realidad fue lo más fácil del mundo no nos preguntaron prácticamente nada acá está el pasaporte miraron revisaron punto pasamos inmediatamente lo que sí dimos fue la cola que hubo muchísima gente muy bien ya estamos entonces aquí con nuestro equipaje ahora sí vamos a ir a buscar nuestro alojamiento así que vamos a ver cómo salimos de aquí vamos a ver qué medio de transporte hay para poder llegar hasta el centro de Madrid así que vamos para allá muy bien amigos ahora sí ya estamos instalados aquí llegamos por fin a nuestro alojamiento estamos ubicados aquí en un Airbnb arriba en un tercer piso ojo por si acaso aquí en España y en Europa en general lo que sería el segundo piso para nosotros en Sudamérica viene a ser el primer piso todavía ¿no? bien entonces después de haber hecho de haber utilizado como tres transportes públicos como tres metros finalmente llegamos a la zona donde nos vamos a hospedar que se llama Lavapiés una zona bastante cerca al centro histórico en realidad ¿no? se puede llegar caminando que es justamente lo que vamos a hacer muy bien hay que mirar bien en qué zona te vas a quedar porque sí el aeropuerto está bastante alejado de la ciudad y puedes que necesites varios trasbordo de metro como en el caso de nosotros que tuvimos que tomar hasta tres para llegar a nuestro alojamiento muy bien esas son nuestras primeras impresiones de Madrid hace muchísimo calor hemos llegado nosotros en julio es un calor por encima de los 30 grados incluso en la noche es bastante fuerte vamos caminando por sus calles y recorrer un poquito entonces chicos bien ya estamos caminando cerca al centro de Madrid sus calles son bastante tranquilas pacíficas no hay muchos carros en el centro en realidad no para este lado calles bastante angostitas para el otro lado donde está la Gran Vía sí se nota que hay mucho más movimiento aquí como les repito son calles llenas de pequeños restaurantes bares en fin bastante lugar bastante lugares agradables y puedes caminar tranquilamente sin demasiado bulla de los carros y esto ya es parte del centro no estamos en lo que es el Madrid de los Asturias y el sol se le llama esta zona vamos caminando hacia la Plaza Mayor y también a buscar un algo de desayuno porque ya nos da un poquito de hambre así que vamos para allá muy bien y llegó la hora del desayuno hemos entrado a un restaurante que se llama Granier que está a unas cuantas cuadras de la Plaza Mayor y hemos visto ofertas muy buenas desayunos desde 2 euros en este caso el de nosotros nos ha costado 3,90 viene una taza de café que puede ser con leche puro un jugo que acá le llaman zumo y un croissant con mantequilla y marmelada así que vamos a llenar el estómago para seguir recorriendo un poquito más de Madrid bien vamos a terminar de desayunar para continuar caminando por Madrid en estos primeros en estas primeras horas que nos encontramos en el país de España muy bien chicos estamos a punto de entrar a la Plaza Mayor de Madrid acá tenemos a nuestra izquierda el Ministerio de Asuntos Exteriores hay bastantes cafeterías alrededor bien acá lo tenemos la puerta que nos va a dar ingreso a esta majestuosa plaza que es la Plaza Mayor de Madrid vamos a verlo una plaza que tiene más de 400 años 500 incluso de fundación y hasta ahora todavía se sigue utilizando ahora bastante turística obviamente no con bastantes negocios alrededor aquí llegamos entonces a la Plaza Mayor de Madrid muy hermosa definitivamente como estamos viendo la Plaza Mayor de Madrid muy bien lo tenemos aquí con el caballito este es un rey me parece que es Luis V o Luis VIII no lo recuerdo bien el que está aquí al frente en su caballo y que fue construido pues en honor a él muy bien la plaza es grande es bastante amplia tal vez en la cámara no lo parece pero sí es muy muy grande la Plaza de Madrid que es donde estamos paseando ahora un sol fuertísimo son las 11 de la mañana hace bastante bastante calor estamos en pleno verano en Madrid este es un impardible tal vez el lugar más importante a conocer aquí en Madrid la Plaza Mayor con sus fuentes sus faros en la noche es muy bonito también así que definitivamente tienen que venir chicos acá bien vamos a pasear un rato entonces para continuar con nuestro paseo por el centro de Madrid en nuestras primeras horas aquí muy bien y aquí enfrente de la Plaza Mayor se encuentra la oficina de turismo una oficina enorme con tienda incluida donde ustedes pueden obtener gratuitamente información como nosotros está un libro nos han dado para poder visitar Madrid y ya nos indicaron los principales lugares que hay que visitar aquí que eran los que teníamos en mente también afortunadamente todos ellos están la gran mayoría cerca al centro así que se pueden ir caminando el Museo del Prado y el Museo de la Reina Sofía son los que están más alejaditos pero incluso el Palacio Real que también tiene museo está bastante cerca de aquí bueno para esos tres que le he mencionado si se necesita pagar una entrada que está alrededor de 12 euros y nos han recomendado pues que lo hagamos a través de la página web porque hay alta demanda para esos lugares bien bien así mismo también hemos averiguado lo que es los tours para hacer el city tour pero en el bus cuesta 23 euros el de un día y si sacas tu ticket de dos días 27 euros que es el que yo recomiendo porque lo puedes hacer con más tiempo hay dos rutas grandes que es la ruta histórica que es de la parte central en la cual estamos y una que te lleva por el Madrid Moderno y también incluye una nocturna que es a partir de las 10 de la noche todo con el mismo boleto hay una frecuencia de 25 minutos para cada bus y puedes bajarte y subirte en todos los puntos que están determinados entonces en el recorrido así que también pensamos hacerlo no está muy costoso es el promedio que teníamos para los tours nosotros muy bien vamos a recorrer un poquito más por el centro y de paso vamos a visitar pues alguno de estos tours que nos han recomendado vamos para allá muy bien eso que tenemos atrás de nosotras es el teatro real donde se suele tener pues conciertos de ópera flamengo entre otras artes realizadas aquí este es el teatro real que también está muy cerca a la plaza mayor pues bastante cerca unas cuantas cuadras hemos caminado tres o cuatro me parece y bien algo muy bueno de esto es que pues en todos los lugares principales siempre hay una estación de tren o de metro subterráneo el subway como vemos aquí la plaza del sol la tenía el lugar donde nos estamos quedando también y ojo que no solamente hay gradas para bajar al metro como las que estamos viendo aquí no gradas sino que también hay ascensor lo cual es muy bueno para aquellas personas pues que tienen dificultades para caminar un poco ¿no? bien también vemos que su sistema de transporte incluye no solamente bicicletas y también scooters muy interesante la verdad ¿no? la vida es más tranquila se nota por aquí la gente tiene sus comodidades y pues no parece una ciudad estresada para nada ¿no? de las que hemos estado acostumbradas a ver en la otra parte del mundo muy tranquilito todo hasta ahora bien vamos en busca de la gran vía para ver encontrar el punto desde donde sale el mirabus o turibus para preguntar por los recorridos que vamos a realizar así que vamos para ahí muy bien esta es la famosa gran vía una la avenida o calle principal de Madrid esta avenida recorre casi toda la ciudad de un extremo hasta el otro hasta el parque de retires de donde empieza y bueno es famosa por tener muchas tiendas mucha vida restaurantes vida nocturna en fin me la han recomendado mucho tener que hacer un recorrido a pie sobre todo por esta gran vía aquí si podemos observar ya una gran cantidad de autos aunque no hay congestión ni se abusa del claxo igual de todas maneras acompañan toda la vista aparte de edificios modernos también construcciones que preservan su arquitectura antigua como los edificios que estamos viendo allá justo acá atrás de nosotros hay una pequeña plaza está rodeada pues de edificios antiguos tradicionales combinados también con toques modernos como avisos luminosos espectaculares que hacen recordar un poquito a lo que es el Times Square en New York muy bien espectacular entonces esta avenida la vamos a recorrer en un ratito también les quería mostrar cómo es que se ve entonces la gran vía aquí en Madrid vamos a continuar chicos muy bien continuamos caminando por la gran vía rodeada de estos edificios históricos espectacular allá podemos ver el edificio Telefónica que fue el más alto en su momento y es a donde nos dirigimos porque ahí es el punto de salida del Mirabus que ya lo vemos ahí muy bien chicos esto ha sido entonces nuestro primer nuestras primeras horas aquí en Madrid vamos a continuar en nuestro siguiente video ya con más actividades sobre qué hacer aquí en Madrid hasta el momento la verdad muy barato Cancún nos ha parecido muchísimo más caro de Madrid para ser honestos nos vemos entonces chicos vamos a ver chau 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 chau